Que se bendiga, hablemos hoy un poco acerca de la lengua. Proverbios 18, 21 dice que en la lengua está el poder de vida y de muerte. Y quienes la aman comerán de sus frutos. Proverbios 13, 3 dice que la lengua que consuela es árbol de vida. Y la lengua insidiosa aflige al espíritu. Pero, hablemos específicamente acerca de la calidad de lo que decimos. Podemos hablar bien, podemos hablar mal. Bien sabemos que cuando una persona habla bien o mal de los demás, nos están observando. Y que pueden juzgarnos por esta palabra que decimos. La palabra del Señor dice que no es lo que entra, lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Así es que debemos de pensar en el resultado de nuestras palabras. El Señor quiere que hablemos palabras de vida y no de muerte. Y esto no se refiere a lo carnal, se refiere a lo espiritual. Así es que ayudemos a los demás, levantemos a los demás, animemos a los demás. Porque a eso vino Jesús y ejemplo Él nos dio cuando estuvo aquí en la tierra. Las bendiciones de Dios estén sobre tu vida y la de todos los tuyos. Dios te ama así como eres. Hasta la próxima.